¡Hola Pixellers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar al cringe. Para este dibujo vamos a necesitar lápiz de color negro, verde, amarillo y rojo. Este dibujo tiene 41 cuadrados de alto y 39 cuadrados de ancho. Comenzamos saltándonos 20 cuadrados de izquierda a derecha. Desde el cuadrado número 21 vamos a hacer 6 en horizontal con color negro. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. 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 Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la derecha 2 en vertical. Abajo a la izquierda 1. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. 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 1. Abajo a la derecha 3 en horizontal. Abajo a la izquierda 1. Desde este cuadrado abajo a la derecha 1. Abajo a la izquierda 1. Desde este cuadrado arriba a la derecha 4 en horizontal. Abajo a la derecha 1. Abajo a la izquierda 1. Abajo a la derecha 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en vertical. Abajo a la izquierda 2 en horizontal. Abajo a la izquierda 2 en diagonal. Desde este cuadrado abajo a la derecha 3 en vertical A la altura del cuadrado de abajo a la derecha 1 Abajo a la derecha 1 Arriba a la derecha 2 en horizontal A la altura de este cuadrado arriba 2 en vertical Arriba a la izquierda 3 en vertical Arriba a la izquierda 2 en vertical Arriba a la izquierda 2 en vertical Arriba a la izquierda 2 en vertical Arriba a la izquierda 1 Arriba a la izquierda 2 en horizontal Arriba a la izquierda 3 en horizontal Desde este cuadrado abajo a la derecha 1 Abajo a la derecha 2 en vertical Arriba a la izquierda 2 en horizontal Arriba a la izquierda 2 en horizontal Arriba a la izquierda 1 Arriba a la izquierda 2 en vertical Arriba a la izquierda 2 en vertical Arriba a la izquierda 1 Arriba a la izquierda 1 Arriba a la izquierda 1 Desde este cuadrado abajo a la izquierda 3 en horizontal Arriba a la izquierda 2 en horizontal En esta línea contamos 2 de izquierda a la izquierda y abajo hacemos 1 Arriba a la izquierda 2 en horizontal Desde este cuadrado abajo a la izquierda 1 Arriba a la izquierda 2 en horizontal Arriba a la izquierda 2 en horizontal Arriba a la izquierda 2 en horizontal Arriba a la izquierda 3 en horizontal Arriba a la izquierda 1 Arriba a la derecha 1 Desde este cuadrado abajo a la izquierda 3 en horizontal Arriba a la izquierda 3 en horizontal Arriba a la derecha 1 Acá 3 en horizontal A la altura de este cuadrado arriba 1 Desde este cuadrado arriba a la izquierda 2 en vertical Arriba a la derecha 1 A la altura de este cuadrado a la izquierda 3 en horizontal Arriba a la izquierda 1 Arriba a la izquierda 3 en vertical Arriba a la derecha 2 en vertical Arriba a la derecha 2 en horizontal Arriba a la izquierda 3 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 en horizontal Abajo a la izquierda 2 en vertical Abajo a la izquierda 3 en horizontal Abajo a la izquierda 2 en horizontal A la altura de este cuadrado abajo 2 en horizontal A la altura de este cuadrado abajo 1 Abajo a la izquierda 2 en diagonal Desde este cuadrado abajo a la derecha 2 en diagonal Desde este cuadrado abajo a la derecha 1 Abajo a la derecha 3 en vertical En esta línea contamos 2 de arriba abajo y a la izquierda hacemos 1 Arriba a la izquierda 1 Desde este cuadrado abajo a la derecha 2 en vertical A la altura del cuadrado de arriba a la derecha 3 en vertical Abajo a la derecha 2 en horizontal A la altura de este cuadrado abajo 2 en horizontal Abajo a la derecha 3 en diagonal Abajo a la derecha 2 en horizontal 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 Abajo a la derecha 1 Arriba a la derecha, dos en horizontal 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 Arriba a la derecha 3 en diagonal Arriba a la derecha 2 en horizontal A la altura de este cuadrado arriba 2 en horizontal Arriba a la derecha 3 en vertical A la altura de este cuadrado a la derecha 2 en vertical Arriba a la derecha 3 en vertical Arriba a la izquierda 1 Arriba a la derecha 2 en diagonal Abajo a la derecha 1 Abajo a la izquierda 1 Abajo a la derecha 1 Abajo a la izquierda 1 Abajo a la derecha 2 en vertical Desde este cuadrado arriba a la izquierda 2 en vertical Abajo a la derecha 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 3 en horizontal 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 Desde este cuadrado nos saltamos 2 hacia arriba y hacemos 1 Arriba a la izquierda, 1 Arriba a la derecha, 6 en vertical No saltamos un cuadrado hacia arriba y hacemos 1 A la izquierda, 1 Abajo a la izquierda, 1 Desde este cuadrado a la derecha, 1 Abajo a la derecha, 1 Desde este cuadrado arriba a la izquierda, 2 en horizontal Arriba a la izquierda, 2 en horizontal Arriba a la izquierda, 1 Arriba a la izquierda, 2 en horizontal Arriba a la izquierda, 3 en diagonal Arriba a la izquierda, 6 en vertical A la altura de este cuadrado a la izquierda, 1 Abajo a la izquierda, 1 Desde este cuadrado a la derecha, 1 Abajo a la izquierda, 1 Abajo a la derecha, 1 Nos saltamos un cuadrado a la derecha y hacemos 1 Abajo a la derecha, 2 en diagonal Abajo a la izquierda, 2 en horizontal Abajo a la derecha, 4 en horizontal Abajo a la derecha, 2 en horizontal Abajo a la izquierda, 2 en horizontal A la altura del cuadrado de arriba a la izquierda 2 en vertical A la altura del cuadrado de arriba a la izquierda 2 en horizontal Desde este cuadrado arriba 2 en horizontal Desde este cuadrado abajo a la derecha 2 en horizontal Arriba a la derecha 1 Abajo a la derecha 2 en horizontal Arriba a la derecha 3 en horizontal En esta línea contamos 2 de izquierda a derecha y arriba hacemos 3 en horizontal A la altura de este cuadrado arriba 3 en horizontal A la altura del último cuadrado arriba 2 en horizontal En esta línea contamos 2 de izquierda a derecha y abajo hacemos 2 en horizontal Desde este cuadrado arriba a la derecha 2 en horizontal Desde este cuadrado arriba a la derecha 4 en horizontal Arriba a la derecha 3 en diagonal Nos saltamos un cuadrado a la derecha y hacemos 1 Arriba a la derecha 3 en horizontal Abajo a la derecha 3 en horizontal Desde este cuadrado arriba a la derecha 1 Arriba a la derecha 2 en horizontal Arriba a la derecha 2 en horizontal Arriba a la derecha 3 en horizontal Arriba a la derecha 3 en diagonal Arriba a la derecha 5 en vertical Arriba a la derecha 3 en horizontal Y pintamos Y pintamos Muchas gracias a TS y a Marlon Songwa por habernos pedido el dibujo del día de hoy Y te invito a que te unas al Club Pixeler que es así como se llama nuestra familia acá en Pixelados Y para eso solamente tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones Les cuento que tengo un canal de juegos que se llama Paito Games El enlace lo pueden encontrar acá abajito en la cajita de descripción Donde juego en directo con ustedes todos los jueves a las 20 horas hora de Chile Continuamos con el color amarillo y desde este cuadrado arriba hacemos 2 en vertical Abajo a la derecha 3 en horizontal Acá 1 Desde este cuadrado a la izquierda 3 en horizontal A la altura del primer cuadrado arriba 1 Desde este cuadrado arriba 2 en vertical Y pintamos Con el lápiz rojo vamos a pintar toda la parte del gorro navideño En la cajita de descripción les dejé dos enlaces de regalo Donde ustedes van a poder descargar absolutamente gratis las hojas cuadriculadas de Pixelados Para que las puedan imprimir Y también pueden descargar el molde de nuestros Pixellers Para que ustedes puedan diseñar el propio Continuamos con el color verde pintando el resto de la cara del Grinch Pixellers les cuento que ya tenemos un nombre ganador ahí en la votación que hicimos hace unos días En la pestaña de comunidad de cómo le pondríamos al Pixeller oficial del canal Y ya hay un nombre ganador Así que prontito les voy a hacer un video para contarles cuál es el nombre de nuestro Pixeller oficial Y así quedó nuestro dibujo del día de hoy Si les gustó no olviden apoyar el video con un super pixelado like Y comentarme acá abajito si les gustó Vamos con nuestra sección tan esperada Dibujos de Pixellers Ya acá tenemos los dibujos que nos mandó Daniela Pérez Y los dibujos que nos mandó Sol Muchos les gracias por haberme mandado sus dibujos De verdad me dan mucha alegría ver los dibujos que me mandan Se los agradezco mucho 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 Y ahora vamos con los saludos de todos los Pixellers que encontraron el hashtag de saludos del video anterior Un saludo enorme para Sach Maxwell que ahí nos indica que fue el primero Para Sara Campos Andrés Eduardo Mondragon Roldan Héctor Siwis Sergio Fuentes Alexis F Evelyn Rico Carley07 Elisa Rondanelli Gerard Gamer YT Gastón Pérez Axel Gamer Sebastián el Pro Dragón Azul Ángel Julián Tejaro Y para Carmen Lucía Pixellers les recuerdo que el hashtag de saludos cambia video a video Por eso es muy importante que ustedes lo comenten prontito Porque recuerden que yo subo videos diarios Entonces cuando ustedes comentan con el hashtag Cuando yo ya tengo editado el video siguiente Ya no lo puedo agregar Así que traten de que apenas llegue el video Ustedes ahí lo comentan Así no quedan fuera del siguiente video Así que el hashtag para el video siguiente es No soy el Grinch No somos el Grinch Nosotros si amamos la Navidad Les mando un besote y nos vemos mañanita Chau 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 Gracias por ver el video.